Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De nuevo por aquí con otro vídeo, yo, yo, yo Fernández Hoy aunque estoy en Linux, porque es mi sitio habitual donde suelo grabar mis vídeos Un momento que le quite aquí volumen a esto, ¿ok? No voy a hablar de Linux, sino voy a hablar de mi... de mi trabajo, ¿no? Mucha gente me ha preguntado y que mande vídeos, que... Porque he hecho algún vídeo que otro del olivar y de cositas puntuales, pero no... Es decir, no he hecho un vídeo explicativo grande, 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 donde se... donde se muestre todo Lo primero que me gusta es sacar cosas que no se deben sacar, es decir, no me gusta sacar a gente No me gusta sacar cosas que sin permiso no puedes sacar, un momentito Así que... así que tomándolo de YouTube, vídeos que ya son públicos Pues bueno, voy a explicar un poquito cuál es mi trabajo Yo me dedico al olivar, llevo toda mi vida, toda mi vida en el olivar Y es mi... mi medio de vida, mi medio de trabajo Prácticamente los pueblos pequeños de Andalucía Jaén, Córdoba, un poco de Granada, Málaga Pueblos agrícolas dependen mucho del olivar Así que bueno, aquí tengo una serie de vídeos que voy a ir comentando para que vosotros lo veáis Y bueno, pues hoy seguiré comentando cositas La campaña recogida de aceituna ya ha empezado, más o menos... cada vez se empieza más temprano Cada vez se empieza a recoger la aceituna antes, más verde, el aceite que sale de aceituna más verde Es mejor aceite Digamos un poco más... aceite más... se paga un poquito más caro Pero también cuesta más trabajo trapar esa aceituna, ¿no? Es decir, lo que ganas por un lado también lo desquitas o lo pierdes por otro lado Antiguamente yo recuerdo que la aceituna se empezaba a recoger a partir de enero Después de la fiesta navideña Luego se ha ido adelantando a fin de año Luego mediados de diciembre, principio de diciembre Y ya van prácticamente por mediados de noviembre, últimos de noviembre Hay gente que inclusive el verdeo de aceituna verde de mesa Ya cuando termina el verdeo, empalma con la aceituna ya para molarnos, para aceite, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poquito En el olivar hace ya bastante, bastante tiempo que usamos máquinas variadoras Ya no se hace a mano, máquinas de gasolina Aunque ya se están imponiendo las máquinas eléctricas también En mi caso prácticamente por aquí se usa mucho Steel Que es una marca que va muy bien Los nuevos modelos de máquinas Steel pesan muy poquito Son muy cómodas, ¿no? Como las primeras máquinas, las primeras variadoras que salieron Que eso era una cosa tremenda, un aromatote, ¿no? Así que bueno, vamos a ver aquí un poquito Este muchacho que tiene aquí una máquina Steel en el olivar Llevamos, por supuesto, casco de protección Llevamos gafas de protección Y bueno, vamos a ver cómo trabaja esta máquina de gasolina Que en la punta de la vara lleva un gancho Donde engancha a la rama Tienes que saber enganchar la rama más o menos Que quepan dentro del gancho Y más o menos engancharlas a varas Engancharlas por donde va La rama va a vibrar más Para que el movimiento de la rama trepe la aceituna Antigamente se acompañaba con una vara A la máquina Es decir, mientras que la máquina movía Otro compañero Otro operario que va al lado del que lleva la máquina Le va dando palos a la rama del olivo Para atrapar la aceituna Pero eso también se va perdiendo poco a poco Porque ahora hay otras Digamos, otras embareadoras Para ir detrás de esta máquina trepadora Y dejar el olivo limpio Vamos a verlo Pues bueno Lo está acompañando en la música funky Que eso también es de agradecer Ahora os vamos a mostrar La nueva variadora de steel Esta máquina La principal virtud que tiene Es que no transmite Vibraciones ninguna al operario Ahí lleva razón Transmite muy pocas vibraciones Es decir, al cuerpo nuestro Las antiguas Las antiguas máquinas Que hayas pesadas Grandes, grandes, grandes Cuando tú vibrabas El movimiento De la propia máquina La vara contra el olivo Y el motor Te vibraba Y a mí Yo por eso estoy De las vértebras Y de las espaldas Todo totalmente tocado De la cintura Para estas máquinas Que pesan muy poquito Pues se agradece De que De que No transmita vibración Al operario Aparte llevan unas gomas Aquí Para que No transmita Esa vibración Y este modelo No es el último El último modelo de steel Viene la máquina Aún más reducida Que esta Y Y No pierde ningún tipo De fuerza Reduce La vibración Tan un 80% Respecto A las demás Vibradoras Que hay en el mercado Aparte Ojo Que no es que yo Quiera hacerle publicidad A steel Que esto no es un video Promocion Es que las que tenemos Hemos tenido muchas marcas En mi empresa Actualmente Cuando una marca sale buena Pues en los pueblos Se corre la voz La gente mira a los vecinos Pues mira por esta máquina Y todo el mundo Pues se va cambiando Y va comprando Lo que sea más cómodo Para la gente Para los operarios Pero en ningún caso Quiere decir Que esto sea un video Promoción para steel Que Muy buena marca De motosierra De máquina De no sé qué No sé cuánto Pero que no es No es por eso Reduce el peso también En dos kilos Respecto a la otra Varedura antigua Que tenía steel La vara ya De la máquina Viene Completamente entera Se une directamente En la máquina Sin esfuerzo ninguno Y aparte Ya no lleva Ningún tipo de fusible Ningún tipo Para que la Ningún tipo de sistema Para que la vara Aquí veis Hay una goma En forma de U En forma de U Que esa goma Pues hay que cambiarla Esa goma Lo que hace Es que Cuando engancha La rama Protege la rama Porque Protege la rama Para que no pele La corteza Para que no La rama No desnude La rama Y la deje sin corteza Esas gomas Pues normalmente Depende como enganches Si enganchas recto Si tienes más o menos Cuidado al enganchar Pues se aguanta más o menos Porque la goma Se va desgastando Y bueno Y tiene sus Y tiene su duración Una goma Te puede durar Un par de días Tres días Inclusive a gente Un poco más bruta Digamos Pues le dura menos Pero Sabiendo llevar la máquina Enganchando bien Te puede durar Un par de días Tranquilamente Tres días Y bueno Antiguamente había otras gomas Que eran Eran por piezas separadas En otra máquina más antigua Y estas gomas son mejores Porque no se mueven Duran más Y bueno Están un poco más complicadas De cambiar Que las gomas antiguas De otras marcas Lo que hacemos nosotros Es que Como no llevas Si no llevas aceite O lo que sea En el campo Con una aceituna Las pachurras Con la propia pringue De la aceituna Juntas O juntas La U La U De aluminio De la vara Y ya la goma Entra Con mayor razón Con mayor facilidad Parta O tenga O tenga algún problema Porque la máquina Al no vibrate A ti al cuerpo Entonces No hace esfuerzo Con el olivo Por eso la máquina Nunca te va a dar problemas De rotura de vara Este muchacho Dice que no va a dar problemas De rotura de vara Pero alguna Si se nos ha roto A nosotros Todavía decirlo Cuando la vara Tiene ya un tiempo No hay nada Que no se rompa Todo Todo se rompe Esta máquina En principio La única La única Sistema de seguridad Que necesita Sería una gafa Bueno Vamos a ver Si ya se ve Por aquí Variando Ok Enganchando al olivo Y nos vamos a ver El public reportaje De este muchacho Venga Vamos a ver Como se la engancha Para que lo veáis Ahí ves como la está enganchando La rama Aquí Engancha por un sitio Más o menos A ver que Se va a liberar Lo que pasa es que Para la demostración Está trepando aceituna Al suelo Ahí no tiene Ningún tipo de manto Ningún tipo de fardo Y normalmente Se ponen unos mantos Unos fardos Que decimos aquí Para recoger Esa aceituna Esa aceituna verde Dependiendo también Si la aceituna Ya está madura Negra Estamos ya en enero En febrero En marzo Inclusive Han llegado aceituna Hasta abril Ya se cae prácticamente Sol Engancha la máquina Boom, boom, boom Aquí vemos Que esa aceituna verde Todavía Aceituna verde Está un poquito Más dura Para que se caiga ¿No? Aquí lleva también Pues bueno Esto es bastante cómodo Lleva para parar Aquí Este tiene Le ha puesto la mano Aquí Pero tiene también Una de eso Para coger Con la mano izquierda Para que no te Llegue la vibración Y bueno Esta máquina Es bastante cómoda Lo que es Cierto Es cierto Bueno Este sería El primer proceso Trepar la aceituna Al fardo Ok Este lo está echando Al suelo Pero bueno Seguramente Será para el vídeo Para la demostración Trepar la aceituna Al fardo Y ahora pues Ya vendría El trabajo Que yo he dicho antes O si bien se acompaña Con una vara Al operario Que lleva la máquina Una vara Para apurar el olivo Para que no quede Ninguna aceituna O ahora Está muy de moda Están llegando Cada vez más Nosotros lo hemos Trenado este año Unos vareadores De aceituna Que Van con batería Hay también Con gasolina Creo que de esta marca Hay con gasolina Marca Steel Pero lo que se están Imponiendo más Son los de batería Son más cómodos Porque los de batería Llevan la pila atrás Es como una mochila De batería es pequeñita No pesa prácticamente nada Y bueno Vamos a verla aquí En acción Aquí veis que lleva La espalda Esta no es la marca Que yo tengo La marca que yo tengo Es un murciélago Es Batman Pero esta es otra marca La batería La marca que yo tengo Tiene la batería Más pequeñita Aquí lleva Una especie de peine Lleva como cuatro Cuatro aquí Cuatro aquí Cuatro varillas Y hacen así Muy rápido Muy rápido Entonces Al meter la varilla Entre el olivo Lo que hace Es que trepa La aceituna La aceituna Que se ha quedado Que no ha trepado La máquina anterior Vamos a ver Si se ve mejor Ahí veis Esta se ve Que es un poco Más antigua Desde el año 2017 Ahora vienen cambiadas Vienen distintas Vienen más cómodas Más pequeñitas Más potentes Pero en fin Para que os hagáis Una idea Más o menos Sería esto Pues bueno La cuestión Es ir metiendo Las varillas La máquina El cabezal De la máquina Las varillas Entre la rama Donde veamos aceituna Evidentemente Si una aceituna No la metemos Para que Las trepe todas Y caigan todas Al fardo Este si tiene puesto fardo Y así No dejar Ninguna Dejar el olivo limpio Y luego pasar A otro Otro olivo Aquí tengo otro vídeo Que bueno Aquí vamos a ver Cómo se hacía antes Varear olivos Con vara Vamos a ponerlo Para que lo veáis Varear Olivo Vara Todavía Que todavía Hay quien lleva vara Pero que Que bueno Aquí vemos Vamos a poner Este vídeo Y me explicó El método Del var Pues este no Quiere pegar palos Vamos a ver Si este pega palos Que lo vemos Como pega palos Pero me gusta el estilo Me gusta el estilo De este hombre El golpeo De la rama Para no partir Cómo derribar la aceituna Lo que dice es También muy importante Al olivo No se le puede pegar De cualquier forma Es decir Si la rama Supongamos que es La rama de olivo Y tú con la vara Le pegas así Parte la rama La parte La rama El ramón nuevo La rama nueva La que he hecho aceituna La parte Si haces el olivo Destroza la rama de olivo Y el año que viene Pues te has cargado el olivo Y ya no echas más aceituna El olivo Hay que pegarle Como peinándole Para el lado Hay que saber pegarle Pues para no Para no hacerle mucho daño Este hombre también Lo va a explicar Bastante bien Vamos a ver Y hoy Vamos a dedicar Este tutorial A la técnica Y a la táctica La técnica sería Lo que hemos hablado Previamente Y la táctica Cómo vamos a borgar La oliva Con los Venga vamos En el exterior Y en el interior Exterior Interior Dar cera No olvides respiración Muy importante Dar cera Muy bien Muy bien El franquí de cae Errores más frecuentes Dejarse El interior Sin Derribar La aceituna Entonces Podremos oír A nuestro compañero Decir ¡Vamos a dejar la aceituna! Nos regañará Por haber dejado La aceituna En el árbol Y entonces Nos parearemos El olivo De forma Que está dejado aceituna Tengo que acompañarlo Con Está dejado aceituna Y yo Farfolla Algo parecido Ella tú Tontolaba Muy bueno Muy bueno Muy cachondo Está haciendo un tutorial Aquí de cómo Varear aceituna Y además Que le está metiendo Un mori Un buen montajito ¿No? Uniforme Repetimos Exterior Interior En el exterior También están los copos A la misma vez Que Ahí están los copos ¿Veis aquí la aceituna Que se ve Negra Las peloticas negras Los copos Aquí le decimos Los tallos Pero bueno Que es lo mismo Y bueno Y tienes que pegarle Arriba abajo Interior Exterior Y todo como este Franky Este lo está haciendo Estupendamente Con esto Terminamos el tutorial De hoy Dele a me gusta No le puedo dar me gusta Porque no estoy logueado Si no Te lo he dado Algo Cuando termine Del video Te doy me gusta A Franky Me ha encantado Me ha encantado Bueno Aquí veis Como se hacía Antes del Vareador De pilas Que he enseñado Antes Con la vara Y vamos a ver El vareador Este que es parecido Al que yo tengo Bueno Es de la misma marca Murciélago Cambia un poquito Para ser la marca Murciélago Batman Y vamos a ver Este muchacho Que le va a explicar bien Abierta llegamos Hasta 350 Es importante Tener en cuenta Que son Son máquinas Muy profesionales Y con muy poco Este es prácticamente Como lo que yo tengo A ver si lo enseña Un poquito mejor Fallos en campaña Llega el momento Entonces De que tenemos Que elegir la máquina Si queremos Una opción rígida Como hemos dicho O Si nos viene bien Elegir Un modelo Telescópico El modelo Telescópico Ese es el que yo tengo El modelo Telescópico Porque cuando hay tallos Hay copas Altas Y no llegas Pues entonces Quitas una presilla El tubo Es telescópico Y lo puedes Alargar mucho más Y para llegar Arriba Del olivo Como veis Es exactamente Igual La única diferencia Que tenemos Es que Siendo prácticamente Igual de ligera Estamos hablando De una máquina Esta es la que yo tengo Exactamente Las antiguas Este muchacho Lo explica en el vídeo Pero en fin No voy a poner Que son 15 minutos Pero las antiguas Las varillas Que veis aquí Las varillas Que veis aquí Lo que hacían Era que A ver si se me va la mano Que se cruzaban Se cruzaban Entonces Al cruzar Al cruzar La rama de olivo La rama nueva El ramón nuevo Que se llama ramón Lo rompe Y eso repercute En la cosecha Del año que viene Y estas nuevas Murciélago Estas nuevas máquinas De murciélago No se llegan A cruzar Las varillas Aquí tiene cuatro Aquí tiene otras cuatro Lo que hacen así Así Y cuando tú metes La varilla Entre la rama de olivo No parten Es decir Parte el propio ramón Que se tiene que quedar Pero no parte No destroza el olivo Al no cruzar Y al no hacer El efecto tijera A ver si se lo enseña A ver si se lo enseña Maquito por aquí Pero bueno En su trabajo De la tienda Pues de la tienda Si queremos abrir más O abrir menos Lleva una guía Que es muy importante Que nos evita la rotación La batería Y bueno Más o menos Ya os habéis hecho una idea El vareador O peine eléctrico Que le decimos aquí Para ir detrás De la primera máquina De gasolina Para la aceituna Que no llegue a atrapar Esta con la vibración Pues luego O bien Hay gente que todavía Usa la vara Como este señor Sonriente O bien Ya cada día más Estamos usando Los vareadores eléctricos Los peine eléctricos Estos Y el último paso Sería Recoger la aceituna Del fardo Echarla a la pala Para cargarla En el remolque Y llevarla a la cooperativa Aquí vamos a ver Vamos a ver Ahora se están tirando Mucho los cargadores Los recogedores De fardos Porque Recoger un fardo De manera manual Si tiene 200 300 400 500 kilos De aceituna Hay que tirar mucho Echar mucha fuerza La espalda La columna Pam 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 Y ahora están Ya hace años Hay unos recogedores De fardos Que lo enrollan Veis aquí Las miniaturas Hay muchos modelos Distintos Más antiguos Más modernos En mi caso Lo que tengo Es uno adaptado No lo he encontrado En YouTube Tengo uno adaptado La pala normal Del tractor O la pala normal No es un No es que digamos Un recogedor propio Propio Pero más o menos El que he encontrado Este para que veáis Una idea De cómo funciona Que es parecido Al que yo tengo Aunque no es lo mismo Lo mío es una adaptación Pero sí es parecido Aquí veis que están Vareando a mano Con la vara Es un vídeo De 2016 Y lo que está vibrando Olivo No es una máquina De gasolina Lo que está vibrando Olivo Es un tractor Con unas pinzas O un buggy O cualquier cosa De estas Que agarra Son tractores nuevos Perdón Olivo nuevo Plantación nueva Y agarra Digamos el olivo Por el chueco Por el tronco Y lo menea entero Y menea lo que es El olivo La planta completamente Con la vara Se acompaña Para veis Estas peloticas Nágras aceitunas Para treparlo Para dejarlo limpio También es aceituna verde Como estáis viendo Por aquí Y va a llegar El momento De recogerlo Aquí veis Bueno El fardo Veis los fardos Aquí puestos Se mete Tiene una especie De asa Aquí La que yo tengo Más pequeñita Esto es un recogedor Ya hecho Yo tengo una adaptación Pues Se mete La punta de abajo Se mete En estas dos asas Luego el fardo La boca del fardo Se entra Se mete dentro Del cargador De aceituna Y la punta de fuera Del fardo Hay que meterla Ante estas dos ruedas Para que las ruedas Al girar Hacia atrás Va Va recogiendo el fardo Va agarrando el fardo Y con la presión El fardo va entre las dos ruedas Lo va arrastrando Y se va atrayendo El montón de aceituna Vamos a verlo por aquí mejor La musiquita Muy buena elección Por cierto ¿Veis? Aquí las ruedas Al rodar Hacia allá Pues entonces Se va enredando El fardo Este es un poco viejo Está roto También rompe fardo Esto Pero bueno Y ves que se va llevando El montón poco a poco Y no hay que hacerlo A mano Es decir Tira con el fardo a mano Y arrastra El montón del fardo Arrastra el montón De aceituna Dentro Una persona Si no es que El propio mecanismo De recoge fardos Hay que estar pendiente Por si el montón Se sale por el lado Aquí está llano el terreno Pero muchas veces El terreno no está llano Hay que estar pendiente Para conducir el fardo El montón Que no se salga fuera De lo que sería Del recoge fardos Ahí ya he pasado las ruedas Ahí vamos a ver Otro Cómo lo mete Este se fijáis En un recoge fardos Que está atrás En el tractor El mío es adelante En la pala Que es más o menos Como está este Ahora lo enseñaré Y aquí veis Que lleva como una barrita Que es para En los pliagas del fardo Se quede aceituna Pues para que vaya soltando Esa aceituna Según va enrollando Va enrollando El fardo Y no se quede ninguna En los pliagas Y luego se derrame Por la finca Con esta barrita Para que se vaya abriendo El fardo Cuando lo va enrollando Y cuando lo va soltando Hacia atrás Veis que es un montón Bastante grande Este montón puede pesar Perfectamente 200 kilos 200 y pico kilos Y esto hacerlo a mano Como lo hemos estado Haciendo años Y años Y años Que por eso estamos Fartados Eso es una bestialidad Por eso esta Nueva tecnología Por llamarlo así Este nuevo hardware Para olivar Pues nos ahorra Mucho trabajo Fijaros que pesa Ahora vamos a ver Ahora vamos a ver Como lo va a hacer En el remolque Tiene abajo Como una trampilla Ahora el tractorista Ahora el tractorista Levanta El remolque ya está lleno Ojo cuidado Que llevan un día Bueno Lo levanta con un carga Bueno Con una especie De carga Que tiene detrás Y abre una trampilla Ahí se ha subido uno Porque ya es que No cabe más Prácticamente Y para que no se derrame Que se derrama Tiene para allá Madre mía Que de la roda Andalucía Sevilla Conozco el pueblo Bueno Bueno Así se va Si ya se han pasado Que han llenado Mucho remolque Ahora por la finca Se le va a derramar Como Oh no Normalmente Si llenas así El remolque Se le pone un toldo Por encima Un faldo O un fardo Para que no se derrame Aceituna Y ya para terminar Voy a enseñar Lo que yo tengo Que es Bueno Es parecido Yo lo tengo en la pala Además Del año 2010 Un poco antiguo El vídeo Pero bueno El mío va adelante En la pala No es como esto Tan grandísimo Este es un recogedor De fardo Lo mío Una adaptación Pero bueno Vamos a ver por aquí ¿Veis? 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 Este baliquero ¿No? Porque es un recogedor De fardo grande No es una pala Y una adaptación Es un recogedor De fardo grande Y entonces El fardo Va hacia atrás Que no Que no Tropieza El mío va aquí Adaptado entre la pala Es un poco más complicado Porque tengo que Alguien tiene que Coger el fardo Y tirar Y tirar Entre lo que sería Entre la pala ¿No? Entre las vigas De la pala Y no es esto ¿No? Esto es que es un poco Muy grande Y a nosotros La finca que tenemos Hay pendiente Hay Son más estrechos No es como esto Llano Anchura Aquí pueden trabajar Con total tranquilidad Todo plano Y entonces No hemos podido Apañar esto ¿No? Pero esto sí Es mucho mejor Que hacerlo A mano Desde luego Aquí veis Ahí se pone el fardo Tendido en el suelo Bueno El fardo Tendido en el suelo Con la cosecha Se abre Para que no quede Ningún pliegue Y no se queden aceitunas Dentro del pliegue Ahora ya van a engancharlo Y por las semillas Meten el fardo dentro Como he dicho antes Tienes que meterle Un trozo de fardo dentro Porque cuando enrolle Llega al final La aceituncia Se queda dentro del cajón Ok Ahora ya lo meten Entre las dos ruedas Los dos picos Y el centro De la otra punta del fardo Rápido madre mía Y yo En mi caso Tengo aquí en la pala Unos mandos adaptados Uno es para Darle ya las ruedas Que anden Y otro para Cuando hay mucha aceituna En el cajón En el adaptador Subo El cazo de la pala Subo Para que no se derrame Este es un cargador Más grande Que lo que tengo ya Pero bueno Vamos a ver ahora Como vacula En el remolque Cuando ya está lleno Es una bestialidad También la pala El tractor Y la pala Tiene que ser fuerte Para aguantar El peso Todo eso Queda Quita Quita De ahí Coño Está abriendo Está abriendo Y bueno Para terminar Vamos a ver El El último Que es este Más grande Más moderno Tiene un año El vídeo Y bueno Veis que este Súper grande Súper grande Súper grande Y este Tiene otra cosa Veis aquí Esta barra roja Que es para que no se enreden Los pliegues Es decir Que abra los pliegues Del fardo Por si hay aceituna Y cuando está recogiendo El fardo Cuando las ruedas Están funcionando Recogiendo el fardo Hacia atrás Esta barra Que está aquí atravesada También va dando vueltas Para que Abrir el fardo Ahora vamos a ver En acción Como veis Son dos mujeres Que también en el campo Andaluz Trabajan mujeres Igual que hombres Aquí no hay ningún tipo De distinción Veis como está dando vueltas Esa barra que dijeran Lo que hace Que va Soltando el fardo Lo va abriendo Para que no se Queden en el fardo De aceitunas Y las suelte Todas aquí dentro Del cargador ¿No? Madre mía Eso llevaba peso Vamos a cerrar ahora Como vacula Y también está lleno El remolque hasta arriba Sí Graban los vídeos Cuando está el remolque lleno Se graban hasta el remolque vacío No hemos cogido una todavía Hay que grabar el vídeo Cuando está el remolque lleno Que le da muy buena impresión Bueno, para terminar Voy a enseñar aquí Olivar pendiente Que yo casi prácticamente El 80-90% De la finca donde trabajo Están en pendiente Y bueno Para que veáis Lo complicado que es trabajar Siempre en pendiente No en pecho En cuesta Ya sea para arriba Si está mirando para arriba Si está mirando para abajo Es mucho más complicado De lo que están haciendo Esta gente aquí Tener más ayudas Porque la calidad de los aceites A ver Este hombre va con un tractor De cadenas Normalmente En los sitios más pendientes Pues en vez de usar Un tractor de gomas Un tractor tradicional De rueda De neumático Pues se usa De cadenas Un tractor de orugas Como lo llaman En otros sitios Ya está reconocida Por la denominación De origen Poniente Granadino La ayuda Es que Por ello Y por cuanto El olivar en pendiente Se encuentra En zona Si es cierto Que han Veis aquí Estos cerros Estos pechos Trabajar aquí Con las máquinas Que hemos visto antes No es lo mismo Hay que tener Mucho más cuidado Cuando tú te metes aquí Con una carga Por ejemplo En el tractor Con ese cargador De aceituna Lleno 500 600 Hay cargadores De aceituna Que cargan Hasta Cargadores En la pala Recojadores De aceituna Hasta 800 kilos Tú te metes Una pendiente En un cerro de resto En un pecho de resto Con 800 kilos En la pala Y si vas a cruvar Un poco El tractor Te hace Si te vuelca Yo he estado A punto de volcar Un par de veces O tres Con abono Con tierra Entonces Aquí el truco Es que si tú Vas a subir Al cerro Vas a bajar Tienes que hacerlo Siempre en recto No puedes Irte para un lado Porque si vas cargado Pum Vuelve que accidente Y la cosa Entra el diario Como que Se ha matado Un tractor Así que tened Mucho cuidado Aquí Esto de Trabajar en pendiente Cambia la cosa Totalmente Más peligroso Cunde manos Evidentemente Hay que trabajar en llano Y bueno Pero Aquí en Andalucía Con esa armea Hay Mucho pendiente Mucho pecho Han sacado ayudas nuevas Que son para Se llaman las agroambientales Que nos están dando un poco En la actualidad Pero bueno No Esta gente ya está comiendo Pero que No ¿Veis? Aquí no hay prácticamente En el llano ¿No? Ves aquí un barranco Bastante hondo Donde hay árboles Y Los pechos ahí enfrente Y bueno Yo quería ver Si trabajaban algo En pendiente Pero simplemente Es un reportaje Pero no se ve Cómo Cómo trabajan Pero más o menos Hasta una idea ¿No? Que por supuesto Siempre donde el terreno Es peligroso Hay que tener muchísimo Más cuidado Para trabajar Sobre todo Si vas con maquinaria Y si vas con maquinaria Pesada O si vas con todo terreno Un rover Etcétera 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 Pues nada más Esto era Enseñaros un poquito Creo que se me ha ido Un video un poco largo Pero perdonadme Pero bueno Enseñaros un poquito Cual es mi trabajo Esto Andalucía Al olivar Yo no trabajo en Linux No No trabajo en Linux Que trabajo en el olivar Y esto es de lo que me dedico De lo que vivo Y lo que hago Prácticamente todo el año Muchas gracias Espero que vaya Si no conocíais Andalucía Si no conocíais Al olivar andaluz Si sois de otros países Pues espero que os haya servido Más o menos Para situaros En Lo que tenemos aquí En nuestra tierra Lo que tenemos aquí abajo En el sur Y a lo que nos dedicamos Y cuál es nuestro Medio de vida Nuestra fuente de ingresos Y nuestra Nuestro día a día Prácticamente Muchas gracias Dale a like Suscríbete Etcétera Etcétera Cualquier duda Puedes dejarla Baja los comentarios Y nos estaríamos viendo En otro video Chao ¡Gracias! ¡Gracias!